Perri había estado en el campo de entrenamiento con los Seahawks con quien había firmado en junio, fue seleccionado por los Chargers en cuarta ronda en 2016. Prefirió hacer a un lado un jugoso cheque que sufrir posibles secuelas en su salud. Jugó en 15 juegos para los Chargers como novato, comenzó una vez y logró 22 tacleadas. Los Chargers luego colocaron a Perri en la reserva de lesionados en 2017 debido a una lesión en la cabeza, más tarde lo liberaron. Los Colts de Indianápolis lo contrataron para el Escuadrón de Prácticas en 2017, y finalmente lo promocionaron a la lista activa, apareció en dos juegos. Perri también fue jugador por cuatro años para Ohio State, registrando 296 tacleadas y 7,5 capturas. Fue miembro del Escuadrón del Campeonato Nacional 2014 de los Buckeyes. Perri dijo en su declaración que planea quedarse en el centro de Ohio y obtener su licencia de bienes raíces, y tratará de mantenerse cerca de los deportes a través de textos, televisión y radio. Perri, ¡Gracias! 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 Gracias.